Hoy os hemos querido preparar la review de la nueva zapatilla de Dropshot, la JMD. Como veis, la zapatilla está totalmente negra con motivos amarillos. Incorpora la suela clay, tan característica del pádel y que se ha impuesto en el mercado. En la parte trasera incorpora la firma de Juan Martín Díaz y la serie JMD en el talón. Entre las principales características que tiene es que incorpora una malla muy transpirable, muy flexible, que viene reforzada con una especie de goma que lo que hace es que sea más flexible y las zonas principales de las zapatillas son como de piel. Con lo cual la resistencia a la abrasión es muy alta. Si os han gustado las zapatillas, recordad que tenéis la nueva Conqueror 2.0, la nueva versión que ha sacado Dropshot para este invierno que va junto con la nueva mochila. Y si queréis ver más vídeos de pádel, recordad suscribiros a nuestro canal de YouTube.